¡Suscríbete! Que con nueve años debutó en la serie infantil Chiquititas Y entró a meter un gol atrás de otro Como por ejemplo Graduados, Guapas, Las Estrellas Y la semana pasada lanzó el nuevo EP Amor Fugás Que ya es éxito en toda América Latina Y va a estar de vuelta en Uruguay Está viniendo mucho Y va a estar el viernes 8 de noviembre en Sala del Museo Aquí en una ¡Nathalie Pérez! ¡Hola querida! Seguimos con una comunicadora y asesora de imagen De amplia trayectoria Que actualmente está conduciendo el programa Cosas de Mujeres Que se emite por FIPO.TV Y por Canal 7 Punta del Este Y está al frente aparte de su propia Ya clásica escuela de modelos, de estética, de moda Una gigante, una Verónica ¡Dandrea! ¡Hola Verón! Seguimos con otra comunicadora Pero amiga de la casa también todoterreno Periodista de Telemundo Y que se estrenó como madre el año pasado Cuando dio a luz a Alfonso Y ella, claro, es un apodo No se llama María Eugenia Se llama Tuque García Bueno, vale un poco Lo tenés tocado Qué fuerte Cómo aplaudieron los alcahuetes Mirá Y completamos el equipo Con otro comunicador y periodista Que se ha dedicado a la investigación De temas paranormales y esotéricos Es instructor de reprogramación mental Y un gran amigo ¿Quién? Un Henry Hellenson ¡Hola Henry! ¡Qué maravilla! ¡Qué cuadrado! ¡Qué maravilla! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien ¿Ya llegaron hablando? ¿Se pusieron a charlar? Un problema Te querían serruchar el piso ¿Quién? No te voy a contar Yo me senté ahí ¿Podés creer? Ah, está bien Arrancamos tranqui Lo hubieras hecho mucho mejor que ti No, arrancamos tranquilito Me senté ahí Nathalie me dice Me parece que ahí se sienta el conductor Me parece que estás mal ubicada Me ubicó Nathalie me ubicó A pesar de que soy fan de ella Un placer Un placer tenerlos por primera vez acá Ambos unos crás Primera vez después de 23 años Que me dejan pisar esta casa ¿Nunca habéis venido a Canal 12? Nunca me dejó el otro canal Ah, ¿y cuánto tenías secuestrado? En esa clase te tocó la época Donde se podía, claro Sí, 23 años nunca había podido Así que es la primera vez Qué feliz de estar en esta casa Me encanta Bueno, tú que ya Bueno, Nathalie podría levantar canasta ¿Hace cuánto ya? ¿Dos, tres años adentro o no? Casi cinco Casi cinco Es una demencia, sí Es un montón ¿Cómo te fumaste la pandemia Anterita también? Qué maravilla Sí, bueno Oportunidades profesionales Es adorable esta mujer la me Lo que estuvimos hablando En la previa Claro Ay, es de las mías Acá en el canal Somos gente encantadora Es verdad Somos el canal de la emoción, ¿sabes? Sí, exacto Yo quedo acá Estás arrastrados, inmundos Bueno, vamos a empezar A hablar de los invitados Que tienen mucha historia, por supuesto Y conocer alguna cosita En El gusto es mío Presenta Camposur Para sus chorizos extras Y parrilleros Camposur De nuestra granja a su mesa Esta es una pregunta Para que respondan ¿Cómo crees la pandemia Que por ejemplo Nunca había hecho Siempre hacía ballet, piano Y todo eso Pero pilates de grande Creía, tenía una falsa ¿Vieron cuando uno se hace falsas Prejuicios o algo? Sí Horrible Pero le mando un beso A mi profe Que es una molestica Creía que el pilates Era o para las señoras grandes O para las mujeres embarazadas No Es para todo el mundo Pilates es lo mejor que hay Y ahora lo amo Y ahora lo amo Y soy fan del pilates Claro Yo cuando sea grande Voy a empezar pilates también Claro Todavía no empecé nada Son muy jóvenes yo Sí Claro Tampoco es grande Pero empezaste a cantar Mucho más de lo que estaba previsto O al menos la actuación quedó No, no, no No, no No estamos en ese terreno Porque se ve que no estudiaste Nada de mi carrera No, es verdad Yo estudié mucho de la carrera De grande Lo único que empecé loco Es ir a bailar No sé Tomar alcohol ¿Eh? De grande Sí Cosas que empecé a hacer de grande Te elaboraste desde muy chica Te arruinaste Claro Te arruinaste Hay un dato musical tuyo Que es impactante Como poder sobrevivir a la adolescencia Que la primera es que vos cantás frente a gente Uno dirá Frente a la familia Sí En un restaurante chiquito En un estadio de Córdoba Con 60 mil personas Vos tenías 13 años En el Chato Carreras Es increíble Un día del niño Fue espectacular Qué dimensia Bueno, sí Aparte no sabía a dónde estaba entrando Hasta que entré y fue tipo No podía creer ¿Y cómo llegó el pánico? ¿Bien? No, no Ahí dije Ah, ok Esto es lo mío Ah Ok Esto es lo mío No se me movió un pelo Como digo Sí de alegría Pero no de Al contrario Te dio la finalidad Claro Fue como Qué demás Para mí Mirá Qué bueno Javi, vos cocinar podés Ahí estamos escuchando Yo lo que Empecé a ser de grande Es a tener panza Primero que nada Y eso implica también Y mañas Ahora me gusta Encontré que me gusta mucho cocinar Sí, de hecho Me volqué bastante a la cocina Invento cosas Pero ahora me quedé pensando En lo que dijiste De grande También empecé O sea Empecé Hice yoga Cosa que nunca había hecho En mi vida A pesar de dedicarme A lo que me dedico Que son cosas Medias esotéricas Incursioné Incursioné en el yoga Gracias a mi señora Que es instructora de yoga De grande De viejo Después Pero cocinar Es una cosa Viejo no De viejo Dice De más grande Que tengas unas canas No significa eso Henry De viejo no De grande Es verdad Es verdad Bien ¿Y vos tú qué? Bueno, no sé Quizás Estoy en un camino De empezar a emprender Y eso vino más Como en esta era mía De después de ser mamá Y como con otras necesidades Y buscando otros caminos Este De crear otras cosas Y creo que el emprendimiento Puede ser algo Que vino más de ahora Pero está enlazado El emprendimiento No sé si se puede contar ¿Algo con la maternidad? Bueno, sí Es un emprendimiento Que va a ver la luz Dentro de re poquito Y en realidad Sí Nace de la necesidad mía Como mamá De algunas ideas De cómo facilitar La vida de los papás Y cómo hacer Algo que fluya De manera más Dinámica en el hogar Una niñera Claro Nani.com No, por ahí Lo podría hacer Me lo quedo Pero este Va en línea A facilitar la vida De las familias Este Desde la experiencia propia Nací un poco por ahí Y empecé a pensar Mi esposo Bueno, es como Súper emprendedor Y tiene un montón de ideas Y me empezó a ayudar Y a motivar Y bueno Y estoy a A nada de sacarlo Después les cuento Perfecto Después vuelvo Y les cuento Bien, bien Me gusta que va a vender En cuotas Me gusta Exacto Perfecto Acá hay una película Que se llama Mi pasado me condena ¿Tiene alguna mancha Del pasado que los condene Por ejemplo? Que digas No tiene por qué ser tan grave Hay un dato tuyo Henry Hermoso Que integraste No sé si era barra No sé si era barra No sé si era barra O la hinchada Peñerol Intensa en un momento ¿En serio? ¿A qué edad? Yo siempre digo Que tengo 14 vidas En una O sea En esta misma vida Viví tantas cosas Primero porque Fui muy precoce En muchas cosas Pero era menor todavía Tenía menos de 18 años Y sí Integré la barra Amsterdam Y es un mundo Vamos a decirlo así Maravilloso Con un montón de cosas De extrañezas Pero hay gran sentido De pertenencia Pero claro Yo estaba en una etapa Saliendo de la adolescencia En plena adolescencia Y claro Meterte en una hinchada Que tiene como Una especie de Ícono en Uruguay Y en varios países Países del mundo Fue muy contundente Y claro Yo al ser menor Al ser nuevito Empecé a darme cuenta Que era utilizado Para ciertas cosas Que hoy veo Como una mancha En mi pasado Pero Es un mundo maravilloso Menos mal Que la regresión A vidas pasadas Que hiciste O una cosa Que te dio Que había sido En algún momento Un militar de alto rango Fue posterior a esta etapa Si no hubieras manejado La barra Eso es Eso es otro mundo aparte Claro Los que me conocen Saben que Bueno Que investigo Fenómenos Extraños Misterios Y cosas Y bueno En este camino Me he metido En cuantas cosas Se pueden imaginar Pero Me he metido En cosas Que quería comprobar De que se trataban Caminos espirituales Logias Iglesias No me gusta decir Que me infiltré Porque suena espurio Pero Claro Pero me metí Para ver que pasaba Y probé de todo Y ahí Empecé un camino espiritual Que me empezó A dar conocimientos Tan profundos Que me empezó A hacer recordar Cosas de vidas pasadas Varias cosas De varias vidas Mira Pero fui armando Pero fui armando Poco a poco Un rompecabezas Sobre mi última encarnación Hasta que empecé A tener datos Fechas Nombres Que interesante Que ganas de hacerlo Aparte Y llegué a comprobarlo Llegué a comprobarlo Básicamente Que hermoso Y eras militar ¿De qué parte O Era un militar De alto rango En Estados Unidos Ah Qué hermoso Pero mirá vos Esto me sirvió Mucho ¿Sabés para qué? Para quedarme tranquilo Con lo que soy En esta vida Porque Una cosa que me pasaba Es que Yo Investigaba estos fenómenos Por gusto propio No porque me quiera Dedicar a esto Yo lo que estudié Fue comunicación Y bueno Trabajaba En la producción En canales En productoras Y demás Pero El mundo Me fue llevando La vida Me fue llevando A dedicarme a esto A transmitir esto Y ¿Sabés qué? Me quedé tranquilo Cuando descubrí Que en esa vida Yo Tenía un Un rango En el que recogía Información ovni Y esotérica Y paranormal Y en vez de transmitirla La guardábamos ¿No? Entonces en esta vida Me tocó Compartirla Compartirla Qué bueno Interesante Sí Muy fuerte Inclusive Tengo un amigo Leo Que es diseñador gráfico Que agarró La foto De la persona Que fui En la vida Anterior Y la contrapuso Con una foto De cuando yo era chiquito Que tenía un año y pico Pero Yo creo que El reconocimiento facial Nos confunde Mirá ¿Qué notas? No sé si ya está estudiar Pero acá hace una temporada Hubo un alien Que está sentado De otra manera Con nosotros Que es la señorita Acá Que fue en la máscara Alien Alien Justo Sudaste como testigo falso Pero pasaste bien Sí ¿Sabés que es una experiencia Muy espectacular? Como a mí Un retiro del silencio Porque no podés hablar con nadie Nadie te puede ver Ah, lo están pasando Fue muy lindo Me encantó haberlo hecho Fue increíble Pero muy loco Que cuando llegaban Los coach Los coreógrafos Y más Era todo Todo gestual Claro Como que Aprendés a comunicarte De otra forma Y me divertía Primero pensé Que me iba a morir De claustrofobia Y después Quería tener todo el tiempo La máscara Para no hablar con nadie Claro Esa era para aislarse ¿Cómo estás muy cansado? Era bárbaro Recién los chicos Venían guiándome por acá Que hay escalones Me decían Cuidado Y yo Esto lo hice con Un casco Lo sé en memoria Me sé en los lugares En memoria No te preocupes Tal cual Qué grande ¿Algo que puedas contar? ¿Alguna mancha? Una mancha que se pueda contar O que quieras contar No, estábamos justo hablando En la previa En los camarines Con Henry Y Fernando Que a veces Creo que Como que veía que Desde adolescente Y todo No sé si es que Fue como Muy pareja En el sentido de que Si me pongo a pensar Así como una mancha No encontré una mancha Te puedo decir que Se me había dado Por querer Tener como una banda De música Porque yo tocaba piano Bueno Era Pianista De conciertos De piano ¿Cómo era? ¿Sos? Claro Soy pero no ejerzo Por un tema de tendinitis Pero me encantaría Sí Lo soy Pero hace montón A los 18 Que dije Pero amaba Y me encantaba Pero era todo por lado De lo clásico De hecho después aprendí A tocar tango Porque mi abuelo Que hoy no está Pero era como Mi acera dorado Este Que para A veces es difícil Para la cuarta De la mujer Que es más pequeña En el piano Este Bueno Tocarlo No me importaba nada Por ir hacia cualquier cosa Y hacia ese tipo Pero Como Cuando teníamos Ponele No sé 14 Y Mamá que me está viendo Se está recordando Y matándose De la risa Se me había dado Por tener una banda Porque viste que veías bandas Y vos te creías Acá en Uruguay Que ibas No sé Veías a menudo Y te creías que ibas a hacer Menudo Veías la banda Y habíamos hecho una banda Y la mancha sería Que yo tocaba Un Un órgano ¿Entendés? Como un pianito Que era una Porquería ¿Me entendés? Era como esos de plástico Pero yo creía que Eso era como Era como No sé Que iba a llegar No sé a dónde ¿Me entendés? Y éramos todos amigos Del colegio Y cada uno Horrible O sea creíamos Que íbamos a hacer Como una banda De super rock Famosa Y se empieza Y terminó En las meriendas En casa Tomando Una experiencia social Claro Una cosa social En casa Mamá haciendo La tarde para todos Viste El chocolate El café con leche Y todo eso Pero nunca Porque Pensando luego No encuentro como una mancha Ibarra Brava Bueno menos Creo que Una vez al estadio Creo que entré en mi vida Claro Bueno no sé si Ya pasó Dice como que Pero otra vida Fue una encarnación en vida No hay que renegar No tengo algo así como él Así tan zarpado Mirá vos tú que si no Traviesiste radio No quiere decir que es una mancha Pero Después que fuiste madre Fue una mancha hermosa la radio Yo me enamoré de ese medio Claro Con gente del mal aparte Con Mariano Con Mariano López Camila Civil Gente que amo Bueno la dejé Para ser mamá Y nada Pero este Si me encantaría Me encantaría Pero no fue una mancha No seas peleador No es hermosa Aparte hice Primero de taquito de la mañana Él porque padece Mariano Hice de taquito de la mañana Yo fui compañera de Mariano Claro Besito Mariano Fuimos compañeras en el diario El País Ahora nos quieren todo El beso es mío Para Mariano Que fuimos compañera en el país Hice el magazine con Camila De taquito de la mañana Que nos divertíamos mucho Después hicimos el Estapabocas Que era como un programa más de información De su mamá Mariano Y la pasé fantástica Me gusta el nombre Estapabocas Estuvo buenísimo Qué lindo nombre Sí Y la pasamos increíble La pasamos súper bien Ahí estábamos trabajando Estaba con César Qué tanto Otro inmoral ¿A cuál más loco? Dios mío Ese fue el día que me iba Estaba así ¿no? O sea a punto de parir Alfonso Me llevé un regalo Y sí Yo la verdad que la radio Es como mi segunda casa Podés ir así nomás Y te sentás Y tenés un micrófono Y donde laburás Como laburamos nosotros Con mucha libertad Bueno vos haces radio Todos los días Es un placer realmente Estar en un medio así Es más descontracturado Que la tele Bueno igual uno tiene Y ahora en las radios Hay cámaras Sí bueno A eso lo estamos Porque no tienen cámaras Tal cual ¿A vos qué pensás De eso de la radio Ahora televisada? Streaming Streaming radio Sí Bueno Creo que estamos adaptando A los tiempos que corren Y me parece que está bien Me parece que está bien Lo que sí me parece Es que tenemos que continuar Con la esencia De lo que es cada medio Lo hablábamos con tu casa Un momento Entonces Por ejemplo Yo iba a la radio Iba de showin A cara lavada Con un moño Y así salía Y estaba tres horas Haciendo un periodístico Exacto Con Mariano por ejemplo Y él estaba también similar Venimos a Telemundo Y es otro El porte El traje Todo ¿no? Porque uno es imagen Y es pantalla Pero me parece que la radio Está bueno Como poder seguir estando Relajado Todo va hacia ahí Me parece que está bueno Allornarse y avanzar Hacia eso Me parece que está bueno Pero está bueno también Como respetar la esencia De cada uno Y ir a la radio Divertirse tranquilo Y seguir siendo así Hay algo de escuchar Y no ver Que también Hay una magia Hay otra magia La imaginación Y uno ¿Vos hiciste dos años De radio también? Sí, puede ser que dos años Antes de que exista La radio online Nosotros estábamos Haciendo radio online ¿Precursos? Somos los pioneros Yo hice radio Y era como Duker También Yo hice radio Y me gustaba mucho Es divino Y después hice Lo único que hice en móviles En mi vida Sí fue en verano Que hacía para dos FM Que ya sonaba el teléfono Y no sabías Viste cuando hacés temporada Y bueno Lo que pasa con los móviles Que ya no sabés Contestás y no sabés Vas a decir una noticia Y no sabés Ya si para la radio Si esto ya lo dije en el otro Y demás Mucho kiosco Claro, mucho kiosco Demasiamos que en verano Uno agarraba todos los kioscos Y en Punta del Este Hacíamos todo Televisión Sábado Show El canal Los kioscos De las FM Las AM Pero es como ella dice El tema es eso Que hay gente Que no perdió la esencia Porque soy mucho De mirar hoy en día Por ejemplo No sé En Argentina Pongamos Urbana Play Ponele que lo mirás Y tenés ahí Está bárbaro Perros de la calle Bueno, todo lo que quieras Y siguen siendo Como descontracturados No tan descontracturados Pero está armado Digo Yo recién veía la imagen esa Y no es que tenías Una mega luz Una super cámaras Un estudio de radio Con una cámara Siempre Con dos cámaras Claro, pero esto Urbana Play Tiene Que soy yo Un estudio Es espectacular Claro, salimos todos No me vas a preguntar a mí Estoy pensando hace una hora La respuesta Claro, pregúntale Porque ya veo Que vas a pasar a otra Está cansada Y nos va a dormir Yo me estoy quedando dormida Estoy pensando en la respuesta Escuchando a los compañeros Y vos no me vas a preguntar No me acuerdo ni la pregunta ¿Cuál era? La mancha ¿Qué es tu mancha? Dale la mancha La mancha, la del blazer Andrea, sentate ahí No te querías poner Sí, adelante Maté un animal No ¿De qué manera? Lo ahogué Ah, es fuerte la mancha Es siniestra Es que lo sorprendente Es que no puedo matar Ni una cucaracha O sea, prefiero no matarla ya Como que me Mosquitos, te mato Maté un pato una vez ¿Un pato? Ah Evidentemente no fue intencional No Estaba jugando a que los bañaba ¿Y qué pasó? ¿Cuántos años tenías, Natalie? Tres Ah Era un buen Baño profundo, ¿no? Hasta que el pato no salió Claro Sí Hay que ver si eso no se reflejó ahora Después en el futuro Viste que los tres años Vos decís Vos decís Y pues, mirá si vuelve ¿Sería una asesina? Revisá la carterita esa que tiene adorada Ahí a ver si no tengo un cuchillo La única que trobo en cartera, chicos Carri quiere averiguar más del baño, me parece Tiene cosas No, pero bañando un pato ¿Cómo lo matás? ¿Cómo llegaste a tener un pato? ¿Por qué lo estabas bañando? ¿Dónde? ¿Y cómo hiciste para ahogarlo? Porque un pato nada y aguanta Bueno, lo maté Creo que lo ahorqué también La caráctera chica Es idioculposa La caráctera de la investigación Es idioculposa Pero me declaro culposa No es alabado por el vínculo Porque capaz que no lo quería el pato En el fondo de mi casa Cuando era chica había como un estanquecito Y teníamos unos patitos Eran patitos bebés Peor Ah, ok Si ya sé ni me lo digas Porque para mí es un trauma Y es una mancha negra en mi vida Fuerte, lógico, claro Por eso Mejor salgamos de ahí mejor Que tiene una mancha positiva Era tuque Pero era una negativa, no una positiva Por eso Sí, yo no le hice presión Que ella por la radio en realidad Claro Vos estuviste mal ahí con la pobre tuque Porque la llevaste por otro camino Mejor salgo de acá y me voy a otra La última Que es cuando dijeron gracias pero no Qué bueno, que arranque otro Bueno, acá tengo un dato Y vuelvo con Natalia Que fue la de Hola, soy Netflix ¿Podés ser Fabiana Cantillo en la serie? No Gracias pero no Gracias pero no Amo a Fabiana Me encantaría Pero no me animo ni en pedo Pero es por respeto a la figura de Fabiana Cantillo O porque hacer de alguien vivo Te da como un chucho Ambas dos Y creo que Mica Riera Que es la actriz que lo hizo Lo hizo bárbaro No, me dio miedo, calculo Mirá ¿Por esto fue que después terminás cantando una canción en fa con Megs? No, no ¿En Manny Poppins? No, no ¿Fue por otro carril? ¿Por otra casualidad? Como la guionista de Dios igual no para Sí No, fue Y ella vio eso y te llamó y te agradeció por la versión No, ya lo conocí No, ¿sabés que no? Nunca hablamos de esa versión Ya lo conocí a Fabi Cantó una canción Ah, mirá Mía en un disco En mi primer disco Hice una versión de Luxe con artistas muy conocidos Y Fabi fue una de esas Mirá Es lo más la amo Es increíble Una música que admiro desde siempre Pero no me animaba a ser su personaje Y valió la pena Porque por algo las cosas pasan Sí, obvio Todos por algo Exacto No sé si En realidad más que decir Gracias pero no fue Sí acepto Es una tuque que La historia de amor de esa mujer con el padre El Alfonso recién mencionado Es increíble porque los presenta una amiga en común Una amiga en común Él estando en el exterior Él vivía en España ¿Él vive? No, vivía 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 No, si no esto No, pensé que por eso dice Tú la estás acá o no Sí, se está acá No, este Yo estaba buscando una solución para Lo hiciste volver debido al amor Él volvió por su propia voluntad, ¿sabés? Él volvió por su propia convicción Sí, una amiga Dijo Estaba soltera, estaba soltera Vivía en España Vivía en Barcelona Estaba estudiando, laburando Y bueno Dice ¿Sabés que fulano es ideal para vos? No, déjate Viste esas cosas que te dicen Dale Sí Ay, qué lindo Recién casados Ay, acá estamos Ay, qué precioso Esos en San Carlos El día que nos casamos ¿Pero ya sabías que era Carolina o él? Yo no lo conocía Porque él me lleva unos años Como siete años Otra generación Y me dice No, Sony Pero no, callate Mirá ese, lo tenés que conocer Dije Apa, no lo conozco Pero Pero Lo puedo conocer Me interesa Lo puedo conocer Y a él le empezaron a llenar la cabeza Imagínate En España Barcelona Era verano en aquel momento allá En la cresta estaba ¿Cómo le pinchaste el huevo frito? ¿Cómo le pinchaste el huevo frito? ¿Cómo le vas a tener una fría de San Carlos? Pero bueno Empezaron a insistir, insistir Empezamos con unos mensajes tímidos A los meses que nos empezaron a conversar Y empezamos a hablar Y nos enamoramos Literal fue así Por WhatsApp Por chat Increíble Se vino a Uruguay a conocerme Un beso de una Nunca le di un beso en el cachete Fue como Ya está Yo lo miraba y es tipo Vos flaco Yo voy a pasar las navidades contigo Y vos no lo sabés ¿Cómo? Estaba segura De que iba a ser el tipo Que yo me iba a casar Amor, la lleno Eso Ah, pero no es que vos pasabas navidades No Yo lo conocía Yo lo miraba a él Mientras él vino a conocerla por unos días Él se vino de Barcelona Dos semanas a conocerme Porque ya un momento en el chat Y vos ya proyectaste todo Yo lo miraba y es tipo Vos flaco Si vos supieras que yo estoy pensando por dentro En chat casarme En la vida juntos A mí me pasa lo mismo con todos Sin problema Con este me caso Proyectás ¿Cómo? Volvió agarrado el ala de Barcelona Y se volvió a ir a Barcelona Porque tenía que terminar su máster Estuvo unos meses Y después volvió Y a los meses convivimos Y a los años nos casamos Y ahora estamos felizmente casados Y tenemos a entre los primeros Ahora estamos separados Nos separamos Pero pará Tenemos que saber si él también pensaba Mientras charlaban Si él también estaba pensando ya en esas navidades Yo creo que decía No ¿Qué te dijo? Yo creo que él pensaba Está bien, todo bien, tú, ¿qué? Chau, me voy Tranquila Tranquila Yo era vos flaco Yo con vos voy a pasar la navidad Todas las navidades de tu vida Aparte se ve que le encanta la navidad Viste, porque voy a pasar las navidades Claro Porque es la vida familiar Por la excelencia Claro, claro Eso ya venía escrito de algún lado Estaba escrito en otra vida Bueno, sí Hice algo en medio de tu palo ¿Y saltó? Y me dice Chicos, el destino Ay, pero para que Pasan estas cosas Allá vamos con la respuesta de ustedes dos Pero Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, lo que pasa es que nosotros Somos vibraciones Claro Y las vibraciones se imantan Cuando hay fuerte vibración similar Se imantan Pase lo que pase Obvio Se reordena el territorio Es que sentís ¿Sabes lo que pasa? Yo un poco como nada Le tenía novios Y es como Tassi Pero con él sentía como Viste, pero fuera de joda Sentía que era él Viste, que era como el amor de mi vida Pero yo lo siento así Capaz que después Viste, te reventás en la curva La primera curva o en la segunda Te podés pasar Claro, claro Pero ya, vos estás ferrada Y la tengo que cuidar No se me puede ir Hay que confiar en esas cosas Sí Porque yo creo que a muchos Que nos están viendo Les pasa esto De sentir, de percibir Y los seres humanos Somos seres perceptivos también Y hay que hacerle caso Hay que confiar Hay que confiar Para fortalecer Hay que confiar Así nos amén a Nacho y a mí Porque yo que nunca me quise casar en la vida Nacho nunca se quiso casar en la vida Pac, nos vimos Yo también Fue una historia como la tuya Pero acá en Uruguay En punta y todo Éramos dos anti-casamiento Anti-convivencia Viste, los dos superados Yo no me era Ahí está Hasta las manos Plac Amor de la vida Acá estamos 14 años casados A mí me ha pasado también Eso tiene que ver con almas gemelas Hay diferentes tipos de almas vinculares Y bueno, y se da Y el reconocimiento es fuerte Lo bueno que cambiamos Que el gracias pero no fue Gracias sí al final Este caso terminó siendo gracias Pero sí Claro, bueno Pero yo lo que veo Que acá hay corrupción Porque a ella le haces contar cosas maravillosas Esta es que no deja mal parado A ella le hiciste confesar un asesinato Yo que fui un mafioso O sea Acá hay algo Hay beneficios para el personal del canal Claro Pero en general Ah, viene por ahí el cozo Bueno, y Henry Una gracias pero no O gracias sí La que quiera Una cosa que he rechazado Tiene que ver con invitaciones Es a participar de algunas logias O algunas religiones Que no voy a decir mucho cuáles Pero hay algunas logias que tienen mucho poder Y que me han invitado en forma insistente Ay mamá Para participar y que bueno Los padres de la patria supongo Por ahí Una de esas Por ahí sí Y en realidad yo porque Confío mucho en mi percepción Y más allá del conocimiento Que pude haber recogido Tengo también alguna percepción Y hay cosas que no me vibran Y cuando no me vibran Las rechazo Pero me han invitado muchas veces A ese tipo de cosas Y algunas pseudo religiones O ritos Que también No sé Por alguna razón Les interesa tenerme en sus aguas Y eso sí Mira Pero no Gracias pero no Porque creo que el ser humano Cuando participa de temas energéticos Se compromete espiritual y energéticamente Entonces hay muchos que dicen No yo voy a ver a tal lugar Voy a probar a ver qué pasa Mirá que a veces una prueba Pasa por ejemplo Con rituales como la tabla de la oija Por probar Se abre un puerta Que después no se ve cómo cerrar Mirá, claro Bueno yo siento la vibración en la mano Porque presentamos esta maravilla Que es de albar el aperitivo Macerado con cáscara de naranja Una vida fresca Dulce Con el sabor y el respaldo De Bode Atraversa Así que hacemos de albar el aperitivo Y salud Y hacemos un pequeño corte Para volver Salud a nuestros invitados Estupendo San Diego Ya venimos Salud En Canarias Somos sponsor de Los Teros De Carlos Deus Jugador de Los Teros Y también de Diego Martínez Alias El Tero Canarias Sponsor oficial de Los Teros Comenzó el Hot Sale Chevrolet Vení y aprovechá ofertas increíbles Para tu nuevo cero kilómetro Comprá hoy Y comenzá a pagar en febrero Con bonos de hasta 2.500 dólares Financia HSBC Partida limitada solo por octubre Te esperamos en el Hot Sale Chevrolet Seguimos haciendo algo que decir Y miren esto Porque los invitados que tenemos Ameritan una picada Así Y claro está Es que hacer el surtido Tiene eso Siempre tenés todo pronto Para hacer una buena picada En cualquier momento Y ahora hacerlo Es mucho más fácil ¿Por qué? Porque llegó supermercado A Mercado Libre Y podés empezar a hacer el surtido Donde comprás todo lo demás Y además tenés envíos gratis A partir de 1.500 pesitos Es excelente Bueno y ahora vamos a ir A otro espacio estupendo Que viene a continuación Que es la foto Que debería estar y no está La foto que cada uno Le podrían haber sacado En algún momento de la vida Y la encontramos nosotros En este espacio llamado Photoshop Voy a arrancar con una Natalie Pérez Esta foto no es real Pero es muy probable que exista Que alguien la haya sacado Vamos a verla La foto la titulamos Buenamosa ¿Por qué? Porque esta chiquina Que arrancó tan chiquita Que flaqueta Tan pequeño a laburar Mosa A los 21 Cortó la carrera actoral Y dijo Me voy a un año a laburar de moza Que flaquita Pero la plancha Ni la viola de la foto Arrugada Es verdad Todo mal Echada O sea como moza Echada El mismo día ¿Dónde fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Eso es mentira ¿En serio? ¿Qué persona en este mundo Pasaría de cobrar como un artista A cobrar como una moza? Nadie No fue que yo dejé la actuación ¿Qué fue? ¿Una changa? ¿Un hobby? No tenía trabajo ese año Entonces dije No voy a dejar de trabajar Porque si trabajaba a los 10 ¿Cómo no voy a trabajar a los 21? Lógico Entonces fui a trabajar Al local de un amigo Que tenía un bar Y ahí fui Camarera ¿Zona? Palermo ¿Y turno? ¿Noche? Noche La primera experiencia fue Madre Me piden un champán Yo en esa época No sabía abrir un champán Entonces mi amigo me dice Me lo da así como está ese Me dice Anda con el dedo así Hasta la mesa Ahí no Yo fui con el dedo así Hasta la mesa Toda nerviosa Bueno, claro Cuando voy a cambiar la mano Para sacar el corcho Salió Hacía media cuadra Que estaba Lo suelto Un volcán Empieza a chorrear Bueno, llama por todos lados El corcho le cae Justo era una pareja Le digo Te casás Bueno, ahí enseguida Saqué mi actriz de adentro Tapar el cráter Y bueno Y la safé Pero no es que dejé la actuación Para irme a trabajar Pero fue una experiencia disfrutable Me encantó Y la verdad Lo haría de nuevo Bien Me gusta la atención al público Ahí como El servicio ¿El tiroteo a la moza Era frenético o no? Era raro Todos decían Pero vos sos Ah, te sacaban la ficha Claro Sí, sí Era como Estaba así, sí Pero vos no sos Sí, sí, soy yo ¿Y qué haces acá? Estoy trabajando Estoy laburando Claro Estoy laburo Ya tienes que ponerte un cartel Soy Natalie Pérez No preguntes Claro Que sea camiseta, chicos Claro Que sea camiseta Mejor mantener la humildad Eso me daba más propina Ahí yo entraba ahí con él Y eso y yo Pero bueno Y ahí empezaba El chamuyo Qué bien Me voy con Tuque ahora A ver Una foto que capaz que existe Porque a Sevilla fue Y la foto la llamamos Tuque la baila ahora ¿Por qué? Ay, Tuque Es una mujer que ama Ese arte de danza Sí Bailé flamenco Toda mi vida Desde que tengo Cuatro años Cinco años Bailé muchísimos años flamenco Hasta los quizás Veinte, veinti años Ah Sí Abundante Amo esa danza Es pasional Es tierra Bueno, vos creo que Estás en un momento Con algo de eso similar ¿O no? ¿Vos tenés la caracterización De algo? ¿Le suena? No, trabajé en el diluvio Que viene Que había una prostituta Que venía española ¿Y africana? Pero no, yo no Bueno, me encanta Bailé muchos años Fui a Sevilla Que era un gran sueño conocer Fue hace como tres años ¿Pero fuiste a Sevilla Con intención de meterte En ese mundo? ¿O paseo y tal? Fui con intención de nada De conocer, de recorrer Me quedé más día de lo previsto Iba a Tablado A las cinco de la tarde Mi esposo estaba Escuchame Ya que no quería saber más nada A las cinco sacaba ticket Y después a la próxima función De las nueve Entonces me cruzaba De Triana a Sevilla Como de lugar en lugar Para ir a ver La mayor cantidad de tablados posible Y me enamoró Y me conquistó Absolutamente Los sevillanos Me encantó Volvería a ir muchísimo Me encanta Y volvería a ir a flamenco también ¿Por qué dejaste de bailar? Bueno, la academia quedaba medio lejos Y el laburo Y los horarios Y empecé con esto del periodismo Y los héroes No se me acompañaban Me van a quedar pertiente Pero A cualquiera se puede hacer Sí, igual bailé muchos años Y estuve en muchos teatros Fui a Argentina Me capacité en Argentina Si no, no Le metí, le metí Sí, me encantó Mirá que tenemos una bailadora Mirá Esa foto Era en Sevilla, ¿no? Sí Por eso la foto no está Porque fotos bailando Evidentemente Con 15 años de flamenco A ver, vamos a gustar Sí, tengo escuchada Lo que quieras La colección Bien La que no puedo ver seguro Es esta foto Que es una Verónica de Andrea Convertida en una capocómica ¿Por qué? Porque hay un pendiente Que es hacer stand-up Por eso es Vero a las risas Es esta foto Porque has declarado Que te gustaría Que tenés sentido el humor Y que te gustaría Pero Hubo algún acercamiento Ahí estoy viendo la foto No sé Bebo club No sé dónde salió Bebo club ¿Qué será? ¿Dónde queda? Eso ¿Tuviste cerca a estudiar? ¿A hacer algo al respecto? Lo que pasa es que en realidad O sea, tengo el humor adentro A mí me encanta Me encanta el humor Desde chica Desde niña O sea, convivo con el humor Me tomo la vida con humor Me divierte Este Y en realidad Nunca hice stand-up Nunca hice teatro Pero me encanta Y ahora que lo decís O sea, en realidad Están mis planes para el año que viene Con cosas de mujeres Que hay Mirá Te las voy a nombrar Pablo Porque Una de ellas es re fan de vos La otra Te juro que ¿Viste cuando Venía para acá Y te están Son las amigas tóxicas Que te están como Enloqueciendo en el grupo Le contaba tú Que era Por favor Pero niñas Ustedes que están ahí Que las quiero ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Claro, son cuatro Pero claro Son mis mejores amigas Entonces Es como que Se termina el programa Y no hay stand-up El año que viene Y nada Si no las nombro ¿Entendés? Entonces Lolita Blanco De Cuba Claudia Zamada De Cuba Pau Aguilar A vos y el sapo Tu marido Que ama A Pablo También te lo prometí A vos Y tu marido Que también me dijiste Nombrá también a mi marido También a mi marido ¿Ella que es local? No todas son locales La única que estoy viendo En puntas soy yo Y Silvana Mídez Mi adorada Amiga Así que en realidad Estamos pensando Llevar cosas de mujeres También Llevarlo al teatro Entonces Eso puede ser ¿Viste? Acá Henry Vos también acá Aplicaste Capaz que Esto es la evidencia Esta foto Esta foto Es una foto Del futuro Del futuro Ponenle 2025 abajo Cosas de mujeres Tenemos que salir A buscar lugar Nada más Pero ya está Bueno A ver Tenemos algunos productores Capaz podemos llamar a Sorondo ¿Cómo no? Podemos llamar a No sé Que nos escriba Fernando Schmidt Que andaba por ahí Claro Escribínos para mujeres Escribínos Fer Que te necesitamos Somos cinco locas Esto es Carlos Y agarra No te preocupes Yo conduzco Y tengo cuatro locas Amigas más amigas Así que está Somos cinco mujeres Excelente Excelente Va a salir la foto ¿Cómo no? Esto va a salir Esto fue Sos billonario Pablito Este programa traes suerte Este programa traes suerte Ay que horror No es el astre Arriba no Te lo iba a decir Debe traer desgracia Más que suerte No no hagas malo Este programa traes suerte ¿Por qué? Y obsigo con Henry Hellings Con esta foto Que es hermosa Que también debería existir La foto Que la titulamos El maestro del Kung Fu La foto es chata Es genial Es genial Es una pieza De una obra de arte Necesito esa foto Yo creo que en ningún momento De mi vida Lo veo en una apertura La experiencia de Nathalie Está bien planchado el traje Claro Pero está al modo El color de pino Más o menos ¿Cómo llegaste A esta arte marcial Que te cambió la vida? Vos sabés que Es una forma de vida El Kung Fu Hice varias artes marciales Pero Kung Fu Particularmente Varios estilos Hice 11 años Es un poco lo que me sacó De la mala vida Que mencionamos hoy En la que En la que Bueno Te ordena la vida Yo Salía de un proceso En el que Tuve una infancia En la que Tuve un tema médico Que no me dejaban Hacer ningún tipo De deporte Ni nada Y en cierto momento Dí con un médico Que me dijo Escuchame No le des más pelota A los médicos El médico me dijo eso Para variar En mi caso Era un fenómeno extraño Porque este médico Porque este médico Dijo que había estado muerto Y que Del otro lado Le dijeron Que tenía que sanar De verdad Entonces Él sentía que Me tenía que decir De que Me dedicara A hacer lo que quisiera Ahí fue cuando Me anoté En Kung Fu Hice Sipalqui Primero Un par de años Y después Me hice Fanático del Kung Fu Es un arte marcial Que te ordena La cabeza El espíritu La energía Bueno Ni que hablar corporalmente Y eso ¿Cuántos años Recomiendo? 11 años Abundante Sí Del Kung Fu al Shoga Si verón ¿Qué? Del Kung Fu al Shoga Y después de grande De viejo Claro Pero viste que mucha gente Empieza con una cosa Y después varía Va a Jiu Jitsu O a Yo hice varios Varios estilos Dentro del Kung Fu Porque el Kung Fu Es bastante rico En ese sentido Pero Antes había hecho Sipalqui Que es un arte Marcial coreano Que es Un poco intenso Y Pero el Kung Fu Es mucho más artístico Inclusive Mirá Muy bien Interesante Lindo el cuento Y les cuento ahora también Que este 9 de noviembre Desde las 11 horas Se pueden preparar Para una experiencia única El festival SEM Pop Up La segunda edición Llega al velódromo Con sorpresas increíbles Hay food tracks Hay magia Música en vivo Para toda la familia Así que te esperamos En el velódromo Para una jornada Emocionante Siempre con SEM Que es Cuidá lo que más querés Pero vamos a sumar millas A viajar Porque esta gente De mundo también Algunos hay destinos Más cortos Unos más largos En el Allá vamos Sigue siendo un tiro Cada vez que entra Esta canción Que impresionante Y arranco con una Natalie Que humilde Elegimos por ella Un destino cortijo A menos de Bueno Es un lugar de siempre Más aún Pero de Monterio Son 260 kilómetros Para llegar al coqueto Barrio de Villa Urquiza Nada más De acá Donde estamos ahora Sí 260 kilómetros Nada más En línea recta Línea recta Si estuviera el puente Sería más fácil Ah Aclare Fabregata Aclare Exacto Según esto Todo buriado Estamos viviendo Todas las rutas Para llegar al 260 ¿Cómo recordás tu infancia ahí? ¿Cuánto influye También tu barrio En lo que fue tu formación De niña? ¿Querés que te diga algo? Sí Vivo en la esquina Del señor que me vendía Los mapas Sigo viviendo En Villa Urquiza Cada vez que paseo Con mi perro Paso por el colegio Donde crecí Ah Un poco siento Que estoy en un loop Energético En el que tengo que salir Ahí con un pozo Energético Que me tiene atrapada A ver Decime algo Henry ¿Qué está pasando ahí? Todo es por algo Te voy a decir No Me encanta Mi barrio Amo Es como vivir En el medio del pueblo Pero en la ciudad ¿Cómo se lo podrías escribir Un monteriano Que el uruguayo Va a Buenos Aires Y mete obelisco Y tres cuadras redondas No ¿Cómo llego De la 9 de julio Para Villa Urquiza? Perfecto 9 de julio Lugones General Paz Construyentes Congreso Mi casa Bien O sea Son cuatro cuadras Cuatro calles Que te tenés que acordar Parece rápido Pero es un trayecto No Treinta y cinco Cuarenta minutos Pero es un barrio Tranquilo De casas bajas Ahora se está cambiando La ley Y están empezando A construir Edificios Que eso no me gusta Pero Pero sigue siendo Un barrio tranquilo Claro Pero yo que nombraba En el arranque Cebollitas Es lo primero que haces ¿Se grababa? ¿Puedo estar ahí Justo también? Cebollitas se grababa En En el club Perdón Estoy Tengo muchos sueños Muy tarde Tu programa Y vos arrancaste Muy temprano Yo soy una abuela Casi Cebollitas Filmaban en el club Pinocho Que es ahí Más o menos A diez cuadras De mi casa Yo empecé En chiquititas Pero lo que hice Con cebollitas Fue ir a ver Una grabación De ellos Y preguntarles Dónde estudiaban Teatro Porque a mí En esa época Yo decía Che Yo creo que hay algo De esto Que me llama Entonces me acerqué Conocí a los chicos Les pregunté Dónde estudiaban teatro Me contaron Empecé a estudiar teatro ahí Ganoté en esa agencia Y bueno Y así arranqué Qué lo parió Qué excelente Muy bien Después de Villa Orquiza Nos tomamos un avión Pero viajamos largo 6.700 kilómetros Para recorrer de la mano De Verónica Andrea Este lugar Que es Ciudad del Cabo Cape Town Como le dicen los sudafricanos Una de las ciudades Más multiculturales del mundo ¿Qué te atrapó De Sudáfrica Y de este destino en particular? Bueno Fui dos veces a Ciudad del Cabo ¿Dos veces? Ah Sí En realidad fui a Sudáfrica O sea Estuve en Ciudad del Cabo Tengo 18 mil años Claro Todos los sueños Que fueron a Sudáfrica Por el 2010 En tu caso No fue por el fútbol No, no Igual le quiero mandar un beso A Max y el productor De ustedes Porque estuvimos intercambiando Muchos Whatsapp Riendonos de estos temas Que estos pasaron Tuve tantas anécdotas De Ciudad del Cabo Nada Me atrapaba Muchos lugares Acá fui con un grupo de amigos Este Hace muchos años Y en realidad Lo elegí Porque primero Podés hacer safaris Que está bueno Y no son cosas Que las podés hacer todos los días O sea Pocos kilómetros Tenías o para hacer safaris Bueno Ciudad del Cabo Que es maravillosa Este Y realmente Fue un lugar Que me encantó Me gustó Bueno Por ejemplo Allá Las cenas a las 8 de la noche No es como acá en Uruguay Que uno está cenando Con suerte a las 11 Si tenés suerte Viste Porque llegaste de tal cosa O a las 12 Allá a las 8 Y aparte si vas a un resto Por ejemplo A cenar Está Maxi Ahí me estoy riendo Le dije Mira Maxi Por ejemplo Allá por ejemplo Vas a un resto En cosa inglesa Claro Después de las 8 Si pero Ciudad del Cabo Pero eso es de Francia Son franceses Si Es una colonia francesa Ah pero si eran Bueno eran si Holandeses también Si pero igual es inglés En el sentido de lo del volante Ahí yo ya arranqué mal Con el volante Por eso tengo mil cosas Pero por ejemplo Allá vas Si no me equivoco Es de Francia No quiero equivocarme Ni meter la pata ¿Tú qué? Que vos también pareces instruida No he ido No tengo el gusto Ciudad del Cabo No no Pero digo Francia, Inglaterra No nos vamos a meter En este lío Me parece Bien No tengo la seguridad Que por momentos históricos Justamente por ser Porque el manejo Es inglés Con el volante al revés Pero eso sí Porque lo padecí Me alquilé una camioneta Una Range Rover Para manejar Las primeras cuadras Unos de los del grupo Chocaron de una Porque Las primeras cuadras Las dos cuadras A mí me No choqué Pero me costó La verdad que me costó Una adaptación No era tan fácil Y porque Bueno y eso Las ocho Ibas a un restaurante Por ejemplo Estaba cerrado Entrabas ocho menos cuarto Y te decían No, es hasta las ocho O sea, algo que no estamos tan acostumbrados Claro Qué cena Qué placer comer más temprano Es como otra cosa Más slow Es todo como más tranquilo Suena bien Suena bien Es todo como más ordenado Es todo como más limpio Hay un shopping divino Que se llama Waterfront Que ahí estaba mostrando imágenes Que es como un placer ¿Viste? Está todo como Tan diferente acá Pero me encantó Hay un cuento lindísimo Que te gustó una jirafa Para traer en un momento Tranqui, ¿no? Una jirafa generosa ¿Cuánto medía la jirafita de madera? La jirafita Que yo le juré a Maxi Que iba a sacar una foto Y le pedí a mis padres La foto de la jirafa No, esto fue como una anécdota Bastante graciosa Para por lo menos Visto a la distancia, ¿no? Mis amigos estaban hartos Ya de mí Y de la jirafa Fuimos a un lugar de estos Que son como Que están los nativos Artesanatos Claro No en el shopping Que compras Y te embalan todo Como para tú llevártelo Sin el avión Y todo Son todos turistas Claro No Estos lugares que vos ves Los tipos así como Bien Bien africanos Este Azules Una feria ahí, claro Bailando Y haciendo todas sus danzas Tradicionales y demás Y venden Como vos decís Como una feria Primero que regateas Ya la gracia es que Tenés que regatear ¿No? Segundo Me traje de todo O sea Máscaras Horrible Cuando mis padres me vieron llegar Al aeropuerto Me miraban así Yo con mi metro cincuenta y tres Cargando con doscientas valijas Te ayudo Era todo Traje máscaras Traje Lo que se les ocurra Amé ¿Cuánto medía la jirafa? Y entonces veo una jirafa Estos tipos que te vendían ahí Veo una jirafa divina Un metro al menos Y vieron que es bien finita Las patitas finitas El cuellito bien largo Así todo súper finito Y en aquel momento Teníamos dos aeropuertos Dos escalas Tres aviones Sí Me acuerdo que era Malayan Airlines Creo que era Cuestión Que me compro la jirafa Ya Comprarte la jirafa No tienen para embalártela O sea Apenas te la dan Le digo ¿Es una bolsita? No, no hay bolsita No hay nada Yo iba con la jirafa Que me llegaba por acá Más o menos Yo con la jirafa Por todos lados Cuestión que Hacemos un aeropuerto Pero con la jirafa Otro aeropuerto Todo el mundo diciendo Vamos, terminála con la jirafa ¿Entendés? Dejá la jirafa Vamos a almorzar Bueno, ok Yo iba con la jirafa abrazada Así estuve En un aeropuerto En otro aeropuerto En el viaje Cuando llegué acá Llega sana la jirafa Llega la jirafa Prueba superada Perfecto Prueba superada Aparte me decían Vení a almorzar Y yo con tal De no dejar la jirafa Porque la dejan Me la roban Después aparte Una madera de teca Divina Era como una cosa Que la quería Ya la veía en el living Donde iba a estar Todo Bueno Seguía con la jirafita Divinura Y bueno Llegó a Montevideo Me ve mi padre y mi mamá Con todas estas cosas En el aeropuerto Te ayudo Llevame todo Pero no me toques la jirafa Que la jirafa La llevo yo Seguía con la jirafa Abrazada en el auto Con la jirafa Llegó a mi casa Dejó todo Y digo Esta jirafa acá La colocamos en un sitio Del living divino Le digo Papá Ojo con la jirafa Todos Porque me costó muchísimo Traerla Casi me peleó Con todos mis amigos Por la jirafa Que venía arriba En el avión Me peleé con la zafata Eso tendría que haberlo despachado Como frágil Bueno No tengo con qué Casi que me cobraba el asiento Venía así Diez mil horas de vuelo Con la jirafa Yo ya estaba Qué tarada Eso es una mancha negra De estúpida O sea Es la única mancha negra Que te puedo decir Cuestión que la pusimos En un lugar Todo divino Y digo Esto con una franelita Perfecto Día siguiente Me toca Me levanto Para ir a trabajar Como todos los días divino Señora que trabajaba en casa Que la conocía de toda la vida Este Viene No Le digo Hola Hola ¿Cómo andás? Qué bárbaro Qué divino No sé qué Le digo Ay Veniste Vero Volviste Después de 15 días Sí Qué divino Le digo Mira Lo único que te voy a decir No quiero decir el nombre al aire Ella no trabaja con mis padres Y no fue por la jirafa Este Lo único que te voy a decir Por favor Te lo pido Mira No sabes lo que me contó Traerla La jirafa de Sudáfrica Cuidado Con ella Solo una franelita Y nada más Me voy a trabajar En aquel momento Estaban En Zalandías Porque Trabajando Llego a mi casa Vuelvo La mujer Pálida Pálida Blanca Con la cara así Los ojos llorosos Me dice Tengo que hablar contigo Le digo Qué pasó Me muestra así La cabeza De la jirafa Viste cuando vos decís Para qué Tanto sufrir La mujer con la Era La mujer llorando Para no sé Si no perder el trabajo Yo lloraba De verdad Terrible mujer de grande Porque lloraba Porque la jirafa Y mi padre en el medio Viendo con qué la pegaba Entonces era como una cosa Un estándar Entendés Hasta el día de hoy Que existe la jirafa Me pidió la foto Maxi Y yo le dije a Maxi Justo se la llevaron Mis padres para afuera Está la jirafa Ah va La cabeza pegada Con la gotita Marchó ¿Se encuentra Un pato y una jirafa? Un programa Claro Tenemos el pato de Natalie La jirafa mía de madera Qué fuerte Pero aparte ¿Para qué lo hice? Me arruiné Los aeropuertos Mira los free shop Pero tenés un gran cuento Te das cuenta Tengo un cuento Y tengo una jirafa Con la cabeza pegada Con la gotita Y volvemos de Sudáfrica Para viajar Apenas 500 kilómetros De la mano de Henry Nos vamos a un ómnibus Devorando el litoral Para llegar a la estancia La Aurora Un lugar que ha sido ¿Cuántas veces? Perdí la cuenta Realmente ¿Serio? Perdí la cuenta Sí Entre Salto y Paisandú Ahí está esa estancia Sí, es una zona mágica Aquellos que conocen De ese lugar ¿Por qué es tan mística Y tan famosa? Bueno, primero que nada Por la historia que tiene De avistamientos De experiencias fuertísimas En la década del 70 80, 90 Desde la década del 90 Ya se empezó a calmar Pero que incluyen La explotación O sea, que explotó Un ombú Que dejó un hueco De varios metros Animales que quedaron Disecados de un momento A otro Que saltaron Varias llaves De Salto Grande En uno de los avistamientos Experiencias de investigadores Que fueron y se vieron Espantados del lugar Es un lugar icónico A nivel mundial Del fenómeno OVNI Claro Pero además ¿Hay un propietario Que deja entrar O hay que agendar? ¿Cómo se hace? No, no Ya en la década Finales de la década Del 80 Ya empezó A cerrar las puertas De hecho hay un cartel En la puerta Ahora no sé si sigue el cartel Pero que decía Si está en busca de OVNIs Vaya a la NASA Ya, ya está podrido Se cansó Se cansó Llegó un momento Que hasta le robaban Ovejas y cosas La gente la acampaba adentro Esperando que bajara el OVNI Y en realidad Es un lugar En el que No se puede entrar ahora Pero yo cuando hablo De la Aurora Hablo de toda la zona No es solo Particularmente La estancia La Aurora De hecho Hemos tenido experiencias Fuertísimas Pero fuertísimas Y nunca fue dentro De la estancia La Aurora Fue en la zona Yo he visto No solo He tenido avistamientos De esos contundentes Que ves el objeto Que está suspendido Encima tuyo Con un grupo De personas Sino que también En otra En otra experiencia Muy fuerte También con un grupo De contacto En el que estaba acompañando En cierto momento Aparece un objeto Termina suspendido Encima de uno De los grupos Porque estábamos Haciendo unas prácticas Porque dentro De esos grupos De contacto Se hacen prácticas Para facilitar El posible contacto Y éramos dos grupos Concéntricos En el centro Había un grupo De personas Que estaban con los ojos Cerrados en esta posición Nosotros afuera Viene un objeto Se posa encima Del grupo Que estaba en el centro Yo empiezo a codear A lo que tengo al lado Porque era realmente Muy contundente Llamativo Más allá de que vos Vas con ganas De que pase eso Te da un chucho En cierto momento Cuando bajo la mirada Había una señora Del grupo de enfrente Que estaba suspendida En el aire Unos 30, 40 centímetros Y la tipa estaba así Como si te hubiese parado Pero estaba levantada Mi compañero también Lo pudo ver Qué fuerte Yo lo cuento Porque lo viví Pero son de esas cosas Que Tremendo Claro No podés creerlo Después cuando terminó La experiencia Fui y le dije A la señora ¿Vos qué sentiste? No, yo sentí una paz Pero vos en el momento Sentiste que estabas como Flotando Nunca esperó la señora Pá Qué tremendo Gran cuento Es impresionante Es impresionante Bueno, cómo seguir Iba a ir con Tuque Pero me quedé sin tiempo Para irnos a Humilde la propuesta De Tuque Colonia Nicolich 20 kilómetros de acá Lo mío es mi casa Es mi hogar Mi familia Agarra el fondo Por eso mejor te invito Con unos chorizos Porque Camposur Tiene los mejores chorizos Chorizos extra Y chorizos parrilleros Alaborados con carne fresca Y natural Producido en nuestras propias granjas Así que no dejen de probar Los chorizos niña gourmet De Camposur De nuestra granja A su mesa Agradecemos también A los amigos de Confiteria Cantegril Esa gran panadería Confiteria Hay mutagaretas Que nos mandan cositas Para entretener la boca El viernes a la noche Y a la vuelta El último corte Hacemos el juego Con ustedes también Y vendemos los kioscos De cada uno en el cierre Algo que decir Ya venimos Comenzó el Hot Sale Chevrolet Vení y aprovechó Ofertas increíbles Para tu nuevo cero kilómetro Comprá hoy Y comenzá a pagar en febrero Con bonos de hasta 2.500 dólares Financia HSBC Partida limitada Solo por octubre Te esperamos en el Hot Sale Chevrolet Bien Tienda es Bien amable Bien conveniente Bien artesanal Bien casera Bien fresca Bien natural Bien rica Bien tuya Bien tienda Entramos en la recta final Desde algo que decir Les cuento que hay regalos Y regalos en la vida Pero que te regalen La última cuota de tu préstamo No tiene precio ¿Sabes quién te la regala? Acac Llévate por ejemplo Mil dólares en 15 cuotas Y solo pagas 14 Así que asesorate ahora Llamando al 1-8-8-1 O contactate por Whatsapp Al 0-9-7-4-2-4-3-0 Acac El efectivo que necesitas Llegó el momento de jugar Son de puntagaretas Para romperse la boca con este lugar Y si lo sabrás ya lo ganó Tuque que este ya lo ganó Y lo usufructuó El voucher de cotillón El cotillón del casamiento De esta inmoral Fue de casa festa ¿Verdad? Bueno lo gané acá porque participé Y un día una compañera Telemundo También ganó Y fui como agarrando cupones Y bueno Adentro Exactamente Cotillón para 50 personas Casa festa 16 locales en todo el país Una cosa divina Tiene casa festa Y el otro Que es Ustedes que están en Maldonado Les queda cerca Van gateando Ustedes bueno Vamos igual Acá el voucher para Solanas Punta del Este El mejor lugar para vacacionar En familia Con departamentos totalmente equipados Con acceso a la laguna La Crystal Beach Que es una crema Y uno en Solanas puede hacer su evento Empresarial Cumpleaños Lo que quieran Están las redes Solanas Que es Solanas Vacation Y Solanas Punta del Este En Facebook e Instagram Como ya saben Solanas Es genial Bueno ¿Están prontos? Dale Sí señor Capuchón descubierto Para las primeras Tenemos que poner el número Entonces El número ahí Cuando yo le diga Muestren Giran al mismo tiempo Y vemos ¿Quién gana? ¿Bien? Bien La primera pregunta es hermosa A ver si usted la saca Es el pecho de la gente del canal Sí Es el privilegio Es el pecho que haya arreglo Con la gente Y yo de vos que tenés poderes Bueno eso es un mérito mío Tengo hinchada acá Luego ¿Qué pasó? Él tiene poderes Ella es del canal Esto no me gusta nada La falta de credibilidad Que sea Yo no sé si hay transparencia Acá en este juego Yo hice estrellita Ah le puse un botón Yo hice un corazón Ya paré adelantando Por las dudas La primera pregunta cuenta El año pasado Un equipo de médicos militares De Sri Lanka Uy los conoce Extirparon a un paciente El cálculo renal Más grande Y conocido Hasta el presente Según el libro Guinness La pregunta es En centímetros ¿Cuánto mide de largo La piedra renal De ese hombre? En centímetros Sí Lo tengo ¿Sabés? De diámetro ¿Sabés que lo tengo? ¿Sabés la noticia? Es el cálculo renal De un hombre llamado Canistus Kongi 62 años tenía No sé cómo está vivo todavía Y rompió el récord mundial No me escribe esto No te escribe Ah que mal área A ver si tengo alguna cámara Bueno ahí más o menos Escribí varias veces Gracias Bien 800 gramos pesaba El cascote Que tenía Ey no para No dijiste esa información 3, 2, 1 No No Dijiste cuántos centímetros ¿Cuántos centímetros? Pesaba 800 gramos Claro pero ahí ponés uno Igual ya todos se habían escrito No Henry no seas sardo No No vale Si no se ha escuchado igual 3, 2, 1 Giren 53 Henry 20 Vero 5, 4 Natalie 78 centímetros Yo calculé el tamaño del cuerpo Más o menos hasta donde te pones Puede estar como contraído Si fuera 78 Tienen que abrirlo Y se acabó de Es una piedrita Bueno pero tiene un punto Grande Era un enano La respuesta Y ganadora de Andrea 13 con 37 13 centímetros Había que calcular el cuerpo Me hace mucho Dos puntos para Andrea Un punto para Pérez Segunda pregunta A ver si tenemos ganadores o no Toca afinar Toca afinar Estás hermosa Se quejaba de lleno Un peine para bigote Que lo usaba un tal Freddie Mercury Fue subastado en septiembre El año pasado en Londres La pregunta es En dólares ¿Cuánto pagaron Por ese peine de bigote? ¿Será verdad esto? Es un peine de marca Peine de plata Guambia Tiffany es la marca Que se convirtió en el peine Para bigote Más caro del mundo Tirá los datos juntos Claro O sea Falta de ayudín Es verdad Es una locura Si mete Verónica Adentro Pará No sabés Es verdad No tengo ni idea Yo estoy tirando Giren en 3 2 1 1 Tenemos 1.100.000 Henry 200.000 Verónica 500.000 Natalie 2 millones Chicos Era Freddie Vamos Era Freddie Y que bigote Por favor Que bigote La respuesta es Es increíble 189.000 dólares Acá tiene data Porque es amiga del productor No 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 Dale De Andrea Prendida a fuego Con 4 puntos Nacho Chocho Ahí Y lo bueno Que los premios Que me voy ganando Que me Me emboqué todos los juegos Que me voy ganando Los 3 son tuyos Natalie Segundo puesto Entonces quiero decir algo Tenemos la comida El 8 está salvada Que viene bárbaro ¿Puedo decir algo en vivo? Sí Porque lo quiero Este premio lo quiero regalar ¿Sí? Este premio Yo porque Vos vivís a 6 cuadras ahí también Porque claro Lo quiero Aquella es mi cámara La 4 Bien Quiero decir algo Yo vivo en Punta del Este En Punta Ballena Desde hace 5 años Entonces Una de mis mejores amigas Sí La que fan Ella y el marido Ay el sapo Pobre sí Les quiero regalar El fin de semana Porque si yo se me viene a quedar a mi casa Sortealo en tus redes Te va a servir más Lo voy a regalar A Paola Y el sapo Pao Aguilar Y el sapo esto es para vos Así que se viene el fin de semana Que quieran Te los regalo con todo mi amor Son tus fans Perfecto Está bien Merecido Bueno avísos parroquiales Yo decía Natalie El 8 de noviembre Les sirve la comida Ya está salvado de Katherine ¿Por qué? Porque va a estar en sala del museo Presentando Mucha cosa El EP reciente Y más El EP reciente Que se llama Amor Fugaz Si no lo escucharon Pueden ir a escucharlos Y todas las canciones Que bueno Que ya conoce la gente acá Mi público de Uruguay Hasta tatuajes de fondo Ahí va Las entradas Las pueden conseguir En Red Ticket Ahí va Red Ticket Hermoso Claro Vos podés venir Con tu mujer y tus hijos Cómo no Plan familiar ¿Verdad? Sí ¿Qué pone de cara? Ya lo traes Me dijiste que ibas a venir Y no viniste No, yo estoy muerto Por ahí Pasando factura Chicos se llama esto Me hace laburar aquel Del blanco Lo que pasa Es sábado creo Por eso Pero voy a intentar Es verdad Así que entras En Red Ticket 8 del 11 Ahora nomás En una semanita y media Perfecto Bueno, atención Con la Verónica Andrea Uno la puede mirar Y seguir Los jueves a las 15 En Fipo.tv Eso es lo que buscan En YouTube Exacto Entras a Fipo.tv Ahí en YouTube Este canal de streaming Está andando bárbaro Y acaba de cumplir Un año Este Eso también se pasa En Canal 7 También los martes Ahí estamos on demand En vivo los jueves Pero después on demand 15 horas Y después Estamos los martes 22.30 En Canal 7 Del Este Y después bueno Como siempre Estoy con mi escuela Con mi escuela A full Con todas las mujeres Que pasan por allí Más de 500 por mes Es un La verdad Es mi hijo Es como mi hija Y eso sí Es escuela Verónica Andrea Escuela de estética y moda Es una escuela de estética Y moda Todo lo que tiene que ver Con cursos de estética Ay mis premios Y bueno Y moda Y ahí me encuentran Buscan escuela Verónica de Andrea En las redes Y allí estoy Brillante Henry Y el lunes 28 Ahora nomás vas a estar A las 21 Asuntando una masterclass Gratuita introductoria Sobre entrenamiento En poder de la mente Y manifestación Así es Online Saben que En 30 años De investigación De este tipo de fenómenos Encontré un punto en común En todos los fenómenos Y tiene que ver con la mente Por eso hace 25 años Que soy instructor De técnicas de poder de la mente Y este lunes Es una clase gratuita Introductoria Ah que bueno Lunes a las 21 horas Por Zoom Aquel que se quiera anotar Me escribe Me llama Me manda Whatsapp Más que llamarme Bien Este es mejor 092 461 076 46 1076 092 46 1076 O me buscan en las redes Arroba Henry Hellenser Perfecto Ojo Henry es con I latina En mi caso H y latina Es H e I latina Digo porque la mayoría Lo pone con Y Mío es con I latina Porque de origen francés Y me ven también En zona desconocida Los domingos Ahí en En nuestros amigos De Canal 4 Brillante Exacto Bueno tú que aparte De verla acá Remando como siempre En Telemundo El emprendimiento Algo más podemos soltar O ya está Telemundo Bueno se vienen Las horas de las elecciones Así que tenemos un año Y un medio Estamos en peda Yo quiero a Tuque Conductora De uno de los noticieros Me da viviente Como Henry No sé Yo soy fan de Telemundo De toda mi vida Nací con Tele12 Con Telemundo En mi casa La seguí después Lo sigo hasta hoy Pero la amo Y yo quiero que Tuque Sea Atención Quiero que Tuque Me encantaría Sea una de las conductoras De uno de los noticieros No quiero echar a nadie Quiero que Tuque esté ahí Porque tiene todo Me encantaría Telemundo es mi casa Me encanta Seguimos en los móviles Por ahora Y el emprendimiento Bueno va a ver a la luz Dentro de poquito Así que en Arroba Tuque.Garcia Que es mi cuenta personal De Instagram Ahí voy a estar comunicando Un poco más Pero se viene Un emprendimiento familiar Que busca unir la facilidad Y la practicidad Entre la familia Los padres Los niños Los bebés Algo muy lindo Que me tiene muy entusiasmada Quiero saber ya Ahora cortamos Te muestro todo Estoy súper contenta Así que nada Espero que también me acompañen En esto Que va a estar muy lindo Y además tengo Tengo mucha expectativa Por lo que pueda llegar a pasar Muy bien Perdón No les dije Tanto Tuque como Henry Que hoy se fueron invictos Tienen todos Los cuatro se llevan regalos Porque los amigos de Campos Sur Les obsequian Una bolsa de packaging Con sus productos Para degustar Cuando y como quieran Nacho Chocho Ahí verdad Henry Pirápolis Y una maravilla Ah y para cerrar Agradeciendo la visita Un placer como siempre Tenerlos Agradecer porque Una de las variedades Vinos Traversa Les expresa el espíritu Y la visión De la bodega Que más exporta El Uruguay Traversa el vino En estos tiempos Lo regalan a cada uno Una botella también Para que disfruten Así que un gran placer Tenerlos Gracias a ustedes Por la visita Te quedan con los colonos Como es fin de semana Felicita Silvia